¡Suscríbete al canal! ¡Mira siempre para acá, para que se te vea el pecho en el suelo, Valle! Ya salió el no te hace en el vídeo. ¡Ah, sí! ¡Ahí no! ¡Vamos, se va! ¡Mira siempre para acá! ¡Mira siempre para acá! ¡Vamos! 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 ¡Venga, vamos allí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Vamos Muy bien Vamos Bien, Javi Venga Muy bien Paso, paso, vamos Venga Nueve Venga, dale Vámonos Venga, Javi Venga, soltamos Venga, soltamos Venga, venga Vamos, vamos, vamos Venga, vamos Venga, vamos Vamos ya Venga Otra más Venga, vamos Venga, vamos Aire arriba Vamos Buena Buena Venga, Javi Venga, Javi Venga, vamos Venga, Javi Buena 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 Venga 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 Vamos Vamos, vamos. Venga, Galli, vamos. No miras el tiempo, doctora. Venga, va, no se para. Muy bien, chicos. Os admiro. Tenéis que enseñar los discos y la barra. Discos y barras, chicos. ¿Te agrada bien? No, ya. 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 Toma, no sé si tienes que grabar la barra. Esa para llevar el tiempo, ¿vale? Hostia, pues no sé. Hostia, pues no sé. Mira, van a adoptar los discos. Ah, no. No, ya. Enseña la barra. Ah, claro. Para de cámara encima. Para de cámara encima. Sí. Fue de la parte diferente. Claro. No lo sé. Fabi, ¿qué te ha salido bien? No sé todavía. No. No. No lo sé.